Repitan conmigo, la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado y por eso hoy venimos a alabar. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz, tu vida se derramó y por mi malvado entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión, mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Al paz hay otro, su poder y gloria, su reino de Dios, traigo de cura, al único digno de honra, Jesucristo mi rey, mi Señor. Tu sangre me redimió, para darme la luz y la paz, tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional, tu amor incondicional, me abrazó con dolor, mi maldad se derramó, mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Al paz hay otro, su poder y gloria, su reino de Dios, traigo de cura, al único digno de honra, Jesucristo mi rey, mi Señor. Al paz hay otro, su poder y gloria, su reino de Dios, traigo de cura, al único digno de honra, Jesucristo mi rey, mi Señor. Anciano de Dios, te quiero exaltar, te quiero adorar. Al paz hay otro, su poder y gloria, su reino de Dios, traigo de cura, al único digno de honra, Jesucristo mi rey, mi Señor. Al paz hay otro, su poder y gloria, su reino de Dios, traigo de cura, al único digno de honra, Jesucristo mi rey, mi Señor. Al paz hay otro, su poder y gloria, su reino de Dios, traigo de cura, al único digno de honra, Jesucristo mi rey, mi Señor. Al paz hay otro, su poder y gloria.